Bueno, antes de empezar, chavales, voy a decir los saludos, chavales, que os dije que me dijeréis saludos por los comentarios y os saludaría en el próximo vídeo, chavales, así que ya sabéis, dejadme un salúdame, please, o salúdame a mí, lo que queráis, chavales, pero que sea positivo y yo os saludaré, chavales. Sin nada más, sin nada más, comenzamos con los saludos. Bueno, empezamos con un saludito para Andrés Lasso, otro saludito para Alex Adrián y el último saludazo para Getman. Y bueno, chavales, muchísimas gracias por comentar en el último vídeo y, bueno, espero que comentéis también otras personas para que os salude en el próximo vídeo, chavales. Y bueno, chavales, no me enrollo más, os dejo con el vídeo porque es un videazo, chavales, me lo he currado muchísimo buscando los escondites para que podáis campear un poquito, esconderos, curaros, hacer lo que queráis. Y bueno, chavales, os dejo con el vídeo. Adiós. Hey, ¿qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, chavales, y bueno, os voy a traer un top, chavales, de los mejores escondites de Fortnite, ¿vale, chavales? Y bueno, vamos con el primero, ahí está, en Balsa Botín, con el minimapa, ya sabréis dónde está. Lo que tenemos que hacer es agacharnos y poner la cámara arriba. Bueno, este truco no es el mejor del top porque no tienes, o sea, no tienes visión para los otros jugadores, o sea, el top solo es para esconderse, no para matar ni nada. Y bueno, no es el mejor escondite, pero vamos a pasar al siguiente, chavales. Y bueno, chavales, lo que tendremos que hacer es venir a la cueva de abajo de la casa del medio del Balsa Botín, chavales. Tendremos que poner una escalera, romper, chavales, y cuando rompamos tendremos que romper la escalera para que no nos vea nadie. Y chavales, como veis, estamos totalmente arriba del establo o de la cueva. Y bueno, chavales, tenéis muchos ángulos para disparar, o sea, podéis disparar hacia adelante, hacia atrás, y atrás suele haber un cofre que os voy a poner una repetición de que viene un tío a por mí a matarme y le mato. Ahora lo pongo, chavales. Chau, chau. Ahí veis, chavales, estoy apuntando con la Scar, veo, o sea, escucho a un tío, veo que viene, ahí lo veis, el viajero oscuro, y le meto, le meto, le meto. Ahí veis, chavales, tenemos dos Scar, una legendaria que me había salido en una barca, chavales. Y bueno, es un trucazo, tenéis anglopales para este, sí que es uno de los mejores. Y bueno, chavales, vamos a pasar al siguiente, chavales. Ahí veis, nos tenemos que dirigir un poco hacia la casita, esta pequeña, y ahí veis como un puente, o sea, como un caminito, nos tenemos que agachar y meternos por debajo, chavales. Ahí veis, es uno de los mejores escondites también, porque si lo veis, o sea, si está por el agua, podéis dispararle las piernas y le quitaréis lo mismo que al pecho, lo mismo que donde sea, a no ser en la cabeza, chavales. Este es muy buen truco, chavales, para esconderse, si necesitáis curaros, si necesitáis esconderos de alguien, escaparos, es muy buen truco, chavales. Y bueno, ya tenemos el siguiente, es en Acres, chavales, también se puede ser en Fatal, chavales. Si queréis hacer mejor este truco, yo os recomiendo que pilléis arma y después hagáis lo que voy a hacer, pero también podéis caer, o sea, desde el principio, cuando estáis volando, ponen la delta para caer en un sitio, caer encima y hacer lo que voy a hacer, chavales. Bueno, yo lo que he hecho es poner escaleras y cuando esté arriba, ponen en este circulito, en la punta del edificio este negro, rompen la escalera para que nadie sepa que estoy ahí, lo que tenemos que hacer es picar, o sea, picar arriba del edificio. Nos quitaremos un poco de vida, pero no pasa nada porque suele haber un cofre, ¿vale, chavales? Tendremos arma, es un buen escondite, la verdad, para esconderos si tenéis que curaros o algo y el rival os está lanzando misilazos o algo, chavales, y muy buen truco. Vamos a pasar al siguiente, chavales. Y bueno, chavales, aquí estamos con el último y uno de los mejores, chavales. Tenemos que estar en una cabaña, ya sabéis cuál cabaña es, chavales, una que se encuentra entre acres y balsabotín y también se encuentra entre pueblo y los containers. Bueno, tendremos que subir por una escalera y taparlo, o sea, y ahora si no queréis que nadie os vea, o sea, rompéis la escalera. En un momento que yo no tenía balas, rompéis la escalera y cuando la rompáis, pues os podéis poner encima del suelo que habéis puesto. Podéis ver a la gente que viene, ahí está, chavales, mirad, como edito, me pongo encima y puedo ver a la gente, o sea, solo apretando R2 puedo ver a la gente que hay y es un muy buen truco, chavales. También, o sea, puedo estar ahí, nada más entre, abro y le meto. También lo voy a hacer en el próximo ángulo, ahí está, le abro y le meto, chavales. Es muy buen truco. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejan un bezo de like, compartir con vuestros amigos, suscribiros si estáis activos en la campanita, que no queda nada para los 800, chavales. Me quedan 5, somos 725, increíble apoyo que estoy dando últimamente al canal, chavales. Y bueno, espero que os guste el vídeo, que dejéis un like.